Música Y ahora sí hay que sacar esos plásticos y sacar todo lo que es plástico porque hay que echarlo a la basura Música 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 Correte ese saco, no lo aguantas ¿Para dónde? Para hacer el palo de limón ¿Ahí? ¿Exactamente ahí? Sí Ya, vamos a ver, entonces para ahora esas hojas ¿Cuáles hojas? Eso que hay aquí Música Música giral Música 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 Ahí, se le perdió algo ahí ¿Cuál es el palo? ¿Cuál es el palo? Ah, esa Ponle abajo ¿Cuál es el palo? ¿Cuál es el palo? y las hojas todas las tiras para ahí ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo aclaró que no ha oscurecido nada? Gracias. 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 Taula, taula. Taula. Taula, taula. Taula, taula. Taula... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.